No, bueno, pues yo les cuento que el cantante de Anil Río Lobos compartió de primera mano su sentir al recordar a su madre, la señora Sonia Villarreal, quien falleció el 10 de junio de 2011 a los 61 años. No, yo creo que no, hermano. Yo creo que ese tipo de cosas no las superamos nadie, ni yo ni nadie. En realidad es algo que no se le desea a nadie. Desgraciadamente es algo también que es ciclo de vida, ¿no? Entonces yo creo que lo que debemos de hacer es amarrar ese amor que le teníamos y tomarlo para poderlo tomar como ejemplo y salir adelante, ¿me entiendes? Porque hay dos situaciones cuando sucede algo así. O sales adelante o vales gorro, ¿me entiendes? Y yo creo que por el amor que nos tenían esas personas, sobre todo nuestra madre, el vínculo tan grande que tenemos, yo creo que por amor y agradecimiento tenemos que seguir por ellas hasta el final. Tú te agarraste de la música. De la música fue o ha sido un salvavidas, ¿lo consideras así? Sí, totalmente, claro. Un refugio, un refugio al trabajo. Y que no es tanto, no lo veo tanto como trabajo, pero si lo quieres ver así, el trabajo, es lo que me ha refugiado en poder salir adelante. ¿Tienes alguna canción en especial, algo que le hayas escrito a ella? Sí, claro, tengo varias canciones, de hecho, que les he escrito, ya las escucharé en el nuevo disco que estoy grabando. Mira, Daniel Río López es un muchacho al que tengo la oportunidad de conocer hace muchos años, tiene 32 años él y tiene ya 16 años de carrera artística. Su mamá muere cuando está haciendo un programa de televisión, entonces se desmaya y en vez de sacarla con una ambulancia, la emergencia y demás, no, ahí la dejaron tirar en el piso para que apareciera y subiera los ratings. Entonces, ya íbamos a transmisión en vivo, a la ambulancia y demás, o sea... No, qué barba, ¿y muere en el hospital su madre? Le queda en estado de coma, 10 meses, 8 o 10 meses, no me acuerdo, pero cuando llegó al hospital ya tenía muerte cerebral, le dice, es demasiado tarde, si lo hubieran traído antes, en vez de estar haciendo un show de televisión, hubieran atendido a la señora, la señora quizá estuviera, vive en estos momentos, no lo sabemos y es una vida muy complicada la que tiene este jovencito, porque le acabo de hacer el minuto que cambió mi destino. Y muy maduro él, fíjate, muy maduro, siempre habla, ¿no?, con mucha convicción, muy honesto, es un muy buen chavo, muy buen chavo, la verdad. Y canta precioso, además. Muy, muy lindo. De primera mano, lunes a viernes 12 del día, participa en Imagen Televisión.